Música Guamuchil, Sinaloa, ataviados con toga y birrete en color negro y verde, los 73 jóvenes que culminaron su bachillerato acudieron a recibir sus documentos, jóvenes ansiosos por recibir sus documentos, fotografía, Alma Urias El debate con bellos mensajes emitidos por el director David Cuadras y el director general del COBAES El maestro en ciencia Sergio Mario Arredondo Sala, dio inicio el acto académico en el auditorio 27 de febrero, Marcela Pimienta Cervantes recibió un merecido reconocimiento, fotografía, Alma Urias El debate los primeros en nombrar para que recibieran el diploma fueron los alumnos con mejor aprovechamiento del ciclo escolar Los aplausos, regalos y buenos deseos fueron los cómplices para que los graduados brillaran de alegría en su acto académico de graduación David Cuadras el alumno ejemplar del plantel, fotografía, Alma Urias El debate en esta nota, Guamuchil, graduación COBAE, 73 jóvenes, acto académico